Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de la presencia en educación, específicamente en educación a distancia. Los espacios físicos tridimensionales a los que hemos estado acostumbrados todas nuestras vidas, en las cuales somos bombardeados por todos nuestros órganos de los sentidos y esta sensación de conciencia situacional que tenemos. Todos recordamos cuando estábamos en la educación básica, a todos los niveles generalmente, cuando entra el profesor físicamente al aula, cambia el contexto. Entonces esa presencia tiene una influencia y ahora en la situación actual es muy diferente. Yo les preguntaría, Keshva, esta difuminación de las líneas entre los espacios educativos tradicionales y los abiertos o en línea, ¿qué implicaciones tienen y cómo podemos usar este material en lugar de los libros, apuntes, en papel, ahora con todas las herramientas que tenemos? Muy bien. Bueno, pues es toda una pregunta porque igual los que venimos de la educación presencial, y venimos, incluyo obviamente a los estudiantes, la presencia sigue siendo, como dices, cambia el contexto cuando entra el profesor. ¿Qué hemos visto? Que los alumnos quieren ver a sus maestros. Ahorita lo que comentaba Bahir de esta profesora, ya hasta quiero entrar a sus clases de literatura y de edades asiáticas, de que no entra en contacto físico, visual, digamos, auditivo con los alumnos. Yo lo estaba pensando para el nivel medio superior, lo veo complicado. Obviamente que hay una gradación a medida que el alumno va adquiriendo mayor madurez y autonomía de aprendizaje, pero acá los alumnos sí nos reclaman a los profesores que no conocen, se quejan con nosotros, con la Secretaría Académica, cuando un profesor no se presenta, no prende su cámara, ¿no? Aunque los alumnos no las prenden, y bueno, es toda una discusión que creo que no será motivo de esta tertulia. Lo hemos discutido en otras. ¿Verdad? Pero el tema de la cámara es así como para hacer una película, un documental de Netflix. No, pero el caso es que los alumnos requieren de ver al profesor, quieren verlo, quieren los de presencial, insisto, porque vienen de toda esta tradición. Ahora, yo creo que cuando regresemos, efectivamente, esta línea va a haber un cambio paradigmático inevitablemente. Vamos a adquirir muy buenas prácticas de la educación en línea en el modelo presencial. Eso es lo que yo veo, que sí se está revolucionando. Muchos estamos muy contentos, muy familiarizados ya con las clases en estas plataformas, la evaluación en Teams, por ejemplo, para mí es una maravilla. Yo me tardaba días evaluando las filas de los chicos en el salón, les reviso su texto y ahora lo puedo hacer en mi casa, incluso un día previo a la sesión. Entonces, yo puedo llegar a la sesión y ya revisé sus tareas, les hago observaciones en Zoom, de manera sincrónica. Y eso me gusta muchísimo. Eso yo lo voy a mantener cuando regresemos a presencial. Voy a mantener el Teams, videoconferencias, voy a mantener una suerte de modelo híbrido, de todo lo bueno que tiene la educación en línea. Y bueno, yo estoy convencido de que va a ir para allá un nuevo modelo educativo también para el CCH. Bueno, ahí le dejaría. Muchas gracias. Muy bien. Vaid, adelante. Gracias. Sí, siguiendo con lo que nos compartió la Kershba, para mí es muy interesante que tal vez uno de los cuestionamientos más fuertes que tenemos que hacernos en esto de la educación en línea, por un lado, y a raíz de la pandemia que nos puso de todos en un corre-corre, una emergencia, digamos, y a ver qué se podía hacer. Digamos, es un cuestionamiento que ya en el mundo de la educación se viene haciendo hace rato. No es una pregunta nueva, pero ¿cuál es el rol del docente en aula? En ese momento de encuentro entre el docente y los estudiantes. Y ciertamente lo que ha perdido, no sé si todo su valor, pero casi todo su valor, es el rol de emitir conocimientos. La idea de que el docente se para a dictar una clase y a dictar conocimientos de antes, eso yo espero que todos los docentes al final de la pandemia estén de acuerdo con la conclusión de que, bueno, en realidad eso no es lo que deberíamos estar haciendo en clase, porque hay acceso a múltiples videos, múltiples autores con enfoques distintos, hay acceso a múltiples textos, y entonces en esta diversidad de perspectivas podemos ayudar al alumno a generar conocimiento, y no solamente a generar conocimiento para sí mismo, sino que más encima publicar conocimiento, exponer el conocimiento que ha adquirido hacia otros, y entonces en ese encuentro de los conocimientos, generar aún más conocimientos. Entonces, lo que nos queda es qué vamos a hacer con ese tiempo de aula, de encuentro entre el docente y los estudiantes. Y entonces ya seguramente muchos están familiarizados con la idea del aula invertida, esa cosa de que los estudiantes se preparan para venir al aula, y el aula se convierte en un espacio de trabajo colaborativo, de desarrollo de destrezas, con una muy rápida retroalimentación, porque el docente presencialmente puede rápidamente retroalimentar al estudiante y ayudarle a mejorar sus competencias o las destrezas que se necesitan. Entonces, digamos, mi esperanza es que por lo menos la pandemia logre eso, que transitemos del docente emisor de conocimiento a un docente que está presente acompañando a sus alumnos en el desarrollo de competencias. Pasar, digamos, más allá de los contenidos. Así es, muchas gracias. Jackie. Sí, pues durante la pandemia en la UOC estuvieron transmitiendo una serie de seminarios web que reflexionaban sobre esto de la presencia, de cómo hacer mejor la evaluación en línea, que también viene a ser todo un tema, y terminaron con un libro que se llama, para no equivocarme, lo voy a leer, El decálogo para la mejora de la docencia en línea, coordinado por Albert Sangra. Y Albert Sangra presenta un concepto maravilloso que a mí me parece que nos va preparando para lo que viene, el concepto de presencialidad discontinua, y es decir, que los docentes tenemos que empezar a pensar cómo justo distribuir nuestra presencia en estas actividades que mencionaba ahí, por ejemplo, donde los estudiantes tienen que participar en otros momentos, antes, después, para preparar una clase, por ejemplo, una lectura. Herramientas como, a mí me gusta mucho Hypothesis, es una extensión en Chrome que se puede usar para comentar toda la web, es una extensión con la que uno puede comentar y reunir esos comentarios de alguna manera en grupos, y preparar una lectura. Y lo que es más interesante de preparar la lectura antes de la clase es que uno se da cuenta dónde los alumnos no hicieron comentarios, y entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué este párrafo les fue indiferente, o es tan oscuro, o es muy difícil? Y se llega a la clase con un pulso muy interesante de lo que, si hay una clase sincrónica, de lo que se va a tratar o de lo que se debe comenzar a abordar porque quedó oscuro o porque no interesó, porque ahí hay algo que no llamó la atención de los estudiantes, por ejemplo. Pero es un trabajo previo donde también ellos pueden ir preparando, tomando el pulso de la lectura, revisando con anterioridad los conceptos que no entienden y revisándolos, y llegar realmente a tomar un extracto de intercambio y de conexión en una sesión sincrónica. Entonces, esto creo que en efecto va a permear mucho más, y esta presencialidad discontinua es justo esto, cómo preparar los materiales. Tampoco en bachillerato en línea nosotros teníamos preparadas estas videoconferencias, justamente, son nuevas también para nosotros en bachillerato en línea porque la creación de un curso en línea está diseñado con esta presencialidad discontinua. Ya está previsto que no vamos a estar ahí porque es difícil, porque los alumnos no se pueden conectar en el mismo tiempo, tenemos alumnos en Sudáfrica, en China, en Japón, pues es muy difícil hacer una hora común. Por eso la presencialidad se va dando en diferentes momentos, pero la hacemos crecer desde el diseño del curso. Entonces, ojalá eso sí sea algo que pueda permear y encontrar estas herramientas y estrategias que permiten hacer esto. Por ejemplo, sé de ambos de los colegas de Baird, lo hace con una herramienta offline, que a lo mejor al ratito nos cuenta con Colibrí, y que Shaba creo que lo lograron muy bien en CCH con el canal de YouTube que hicieron, por ejemplo, estar presentes y estar juntos a la distancia con este tipo de tecnologías. Es que ahorita que hablabas de la presencialidad discontinua, recordé cuando algunos de nuestros maestros nos dejaban solos en el aula, ¿te acuerdas? Sobre todo a la hora de un examen. Me voy a salir y espero que demuestren madurez y no copien, y se salía. Hablando de presencialidad discontinua y todo mundo, hasta los más honestos, empezábamos a ver cómo mejorábamos nuestra puntuación, porque al final del día la calificación del examen era y sigue siendo un factor determinante en la toma de decisiones. Yo creo que una de las ventajas de esta nueva presencialidad, por llamarle de alguna manera, es que nos hace que además de ver nuestros rostros, la imagen bidimensional de la pantalla, pues también veamos nuestras mentes, el ejemplo que puso Bahí de la profesora que interactuó únicamente por escrito, es una manera fascinante de entrar a las mentes de las personas. Yo creo que nos está haciendo reflexionar sobre la necesidad de que un maestro converja en el continuo espacio-tiempo, en un aula, un día, una hora determinada, con un grupo de estudiantes, para que ahí mágicamente, por la mera cercanía física, ocurre el aprendizaje, y uno los ve, los rostros, pero a lo mejor no están poniendo atención. En fin, la pandemia nos está causando mucho daño, pero también nos está haciendo repensar muchas de las cosas que hacemos. Muchas gracias por sus comentarios. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el desarrollo profesional continuo de las personas que ejercemos alguna profesión o algún área del conocimiento. cuando nos formamos en las universidades, en todos los planes de estudio, dice que egresaremos como personas capaces de tener aprendizaje autodirigido por el resto de nuestras vidas. y se supone que así es, y sin embargo, vemos que esto no ocurre siempre. Y ahora en la pandemia, que se nos ha revuelto toda nuestra labor profesional, educativa y de investigación, pues el reto se hace todavía mayor, porque tenemos que atender actividades formales, informales, actividades espontáneas, algunas obligadas, dependiendo de donde trabaje uno, y algunas gratuitas, otras con costo. Los congresos han cambiado radicalmente. Pues yo les pregunto, Héctor, ¿cómo han cambiado tus actividades de desarrollo profesional continuo en lo personal? ¿Y cómo has visto que han cambiado con efectos de la pandemia en tus colegas? Bueno, sí, con mucho gusto. Bueno, te puedo decir que hasta el día primero de abril, yo fui jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente de la Facultad de Arquitectura. Entonces, nosotros organizamos aproximadamente unos 44, 45 diplomados al año, y el último año, el 2020, sí fue una parte agua, es muy importante, porque efectivamente nos hizo cambiar las estrategias para la impartición de todos nuestros cursos. Logramos, de esos 44 diplomados que teníamos planeados, desarrollar en línea aproximadamente 33. Esto quiere decir que 11 se quedaron esperando un espacio más propicio para que pudieran ser impartidos ante la dificultad que implicaba el cambio de modalidad educativa. Pero sí te puedo decir que en los que impartimos fue un descubrimiento el tener la oportunidad de ver que nosotros allá en la Facultad de Arquitectura tenemos el Teatro Carlos Lazo, que es nuestra aula más grande, en donde caben aproximadamente unas 380 personas. Bueno, pues organizamos un par de conferencias magistrales al inicio de la pandemia, y tuvimos nada más ni nada menos que 720 participantes. Esto quiere decir que la posibilidad que se abrió para no solo estar comunicados localmente, sino internacionalmente, se despegó totalmente. Esto nos hizo descubrir que efectivamente estábamos ante una gran oportunidad, porque si bien es cierto que las limitaciones que nos establecen las plataformas como esta de Zoom implican, por supuesto, una forma de actuar distinto, sí tuvimos oportunidad de constatar que hay esta necesidad de capacitación vigente, porque la educación continua es educación para toda la vida, precisamente. Y entonces tuvimos oportunidad de desarrollar estos programas con un muchísimo más amplio auditorio que en ese beneficio de los conocimientos que estábamos impartiendo. Nosotros organizamos alrededor de unas 50 conferencias magistrales, que por cierto, todas son gratuitas y abiertas, se transmiten a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, pues en el año 2020 hicimos 95 conferencias magistrales, es decir, no tuvimos una limitación, al contrario, a mí me parece que descubrimos una gran oportunidad de ampliar estos beneficios de la información y de la cultura del conocimiento para nuestras comunidades. Así es, Héctor, muchas gracias. María Guadalupe, tu experiencia. Gracias. Bueno, pues, ¿cómo lo hemos vivido? Pues hemos tratado de vivirlo muy favorable, aprovechando todas las oportunidades que hemos encontrado en el entorno virtual. La pandemia vino a dar un impulso a la digitalización y los docentes han tenido que también digitalizar sus actividades y la actividad de formación continua, de preparación continua, pues también la han tenido que digitalizar. De tal manera que, pues, el método de capacitación, pues, ha sido ahora, pues, el virtual, ¿no? Tanto asíncrono, a su tiempo y a su ritmo, como síncrono, cuando damos los cursos a través de programas de videoconferencia, ¿sí? Hemos encontrado una vasta oferta que las instituciones educativas han puesto a disposición de, pues, de todos para seguirnos formando y seguintos capacitando. Este, replanteamos definitivamente todo el esquema logístico para la formación de los docentes y su profesionalización, pero siempre encontramos actividades que podrían sumarle mucho a la formación del docente y a la preparación del profesionista, ¿no? Mayores números de convocatorias, mayor número de participación, inclusive, de los mismos docentes en los eventos de intercambio de conocimientos. Se abrieron fronteras internacionales para el desarrollo profesional continuo, diversos foros y congresos virtuales también y ferias digitales, ¿no? Entonces, de esta manera, muy interesante y muy vasta para lo que sería la formación y continuo desarrollo docente, así es como lo hemos estado viviendo. Gracias. Ay, Héctor y María Guadalupe, me suben los ánimos de escuchar comentarios optimistas. Qué bueno. A ver, Pepe. A ver, bueno, yo no dejo de dar de acuerdo tanto con Héctor como con María Guadalupe, pero efectivamente tiene su lado bueno y su lado malo. Y en medicina tiene un lado malo muy importante. Déjenme decirles, bueno, primero, pues sí, la tecnología, pues estos Zoom y algunas otras plataformas nos hicieron, nos plantearon la posibilidad de que una plática que normalmente, por ejemplo, Melchor, tú dabas una plática y íbamos 60 agentes a tu plática, y ahora tu plática se oye 60 agentes en el momento y luego se replica y se replica a nivel internacional, como bien decía Héctor Ferreiro hace un momento, ¿no? Sí, efectivamente la tecnología nos ha ayudado para estas conferencias y para que de un auditorio de 300 podamos tener un auditorio virtual de 2.000 o de 5.000 o de 10.000. Sin embargo, en medicina particularmente es un poco diferente, tanto en la enseñanza de la medicina como en la atención, en la asistencia de la medicina. Y lo que pasa es que la enseñanza de la medicina, tanto en las áreas clínicas como en las áreas quirúrgicas, va relacionada a la asistencia con la educación y la investigación, que se implican las tres partes siempre. Y bueno, pues sí, hubo algunos cambios importantes. Dejamos de ver a muchos pacientes. Muchos pacientes no querían ir a los consultorios ni tampoco a los hospitales. Algunas enfermedades se complicaron porque varias de las crónicas, pues por no ir a hospitales, se complicaron. Pero lo interesante aquí también es que empezó a surgir la idea de las videoconsultas. Las videoconferencias existen desde hace mucho tiempo, incluso antes de todas estas plataformas, pero las videoconsultas no tanto. Entonces empezamos a decirle al paciente, Melchor, tú le decías, a ver, mida al niño, ¿no? De la cabeza a los pies para ver su, y pese al niño, y a ver, enséñame los deditos del niño como buen pediatra y buen neonatólogo. Pero la verdad es que no es lo mismo enfrentarte. Probablemente podrías ver una lesión dermatológica, o probablemente podrías ver la radiografía desde el punto de vista de la videoconsulta, pero no podías estar en contacto. La relación médico-paciente cambió radicalmente con esta pandemia en las videoconsultas. Tiene sus lados positivos también las videoconsultas. También fue una crisis muy importante. La resiliencia que comentaba Héctor al principio, tuvimos una resistencia primero, después nos adaptamos, y finalmente hemos cambiado varias de las situaciones. Sin embargo, sí es importante que veamos el lado positivo, sí, el lado positivo en las conferencias teóricas, en donde tengamos a un ponente de Estados Unidos o de Europa que esté casi casi en forma presencial con nosotros en cualquier momento, en donde ese congreso, en donde asustíamos dos o tres mil gentes, ahora puede ser de cincuenta mil gentes. Eso tiene su lado positivo, pero el lado práctico tiene su lado negativo. El lado práctico tiene su lado negativo y también, por otro lado, y no me van a dejar mentir, la vivencia. La vivencia que en un congreso, me han discutido algunos congresos de forma conjunta, la vivencia de llegar y de platicar y de saludar y de irte a tomar un café. Y claro, lo puedes hacer por Zoom o también el café, pero esa vivencia se perdió. Esa vivencia es una situación negativa. La vivencia de platicar, la vivencia de caminar por los pasillos del campus universitario, en donde ibas de una facultad a otra facultad, en donde te encontrabas a la gente, todo eso creo que es una gran desventaja. Por supuesto que las ventajas en ese aspecto son los tiempos. Al terminar este programa, seguramente vamos a tener otra junta que si la hubiéramos tenido presencial, tendríamos que habernos trasladado y hubiéramos perdido todo el día, o ir a dar una plática a Pachuca o a cualquier otro lado del mundo. Y también, pues esto ha permitido, decía al principio María Guadalupe, estamos en home office, muchas de las personas están trabajando desde casa, y ahorran mucho tiempo, hay menos contaminación, hay mucho menos tráfico en las ciudades, entonces no podemos negar, no hay nada positivo, no hay nada negativo. Yo creo que tiene su lado bueno y su lado malo. Y a esta pandemia, que ha sido desafortunada, que ha sido una terrible por toda la mortalidad que hemos experimentado en muchas de las gentes, esta terrible pandemia nos ha enseñado algo bueno, algo decía Héctor al principio, sí nos ha enseñado algo bueno. Y tenemos que aprender, y tenemos que aprender porque son circunstancias que se salen de las manos de cualquier ser humano. Así es, gracias. Sí, ahora sí que no pedimos la pandemia, pero nos ha llegado como una especie de currículum informal que nos ha transformado la vida. Y es que no me imagino, por ejemplo, ahorita los arquitectos, ahora tienen que diseñar las cosas con, no mando en cuenta la sana distancia, ¿me entiendes? Las aulas, los auditorios, las casas, las oficinas, etcétera. Y en medicina, pues el médico que no ha leído nada de COVID hasta este momento, pues está bastante perdido. Y los educadores que no se han actualizado en los modelos de educación a distancia y todas estas herramientas, pues también nos quedamos un poco atrás. Yo creo que una de las maneras más importantes es usar lo que hacemos para mantenerlos actualizados. No hay ningún incentivo más fuerte que tener el problema delante de uno para que uno se ponga a estudiar. Más allá de que cubrir puntos para alguna certificación de algún consejo o algún requerimiento institucional pues para asistir a X o Z actividades de desarrollo profesional o educación continua, las vivencias son las que nos obligan a estudiar. Nunca había visto que tanta gente supiera tanto y hablara tanto de vacunas. Como pediatra, eso me encanta, pero al mismo tiempo me da algo de miedo, porque nos estamos olvidando de las vacunas de los niños que también son muy importantes. Muy bien, pues gracias por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. ¡Suscríbete al canal! Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM hablando sobre la presencia en educación a distancia. Y hay por ahí una frase anónima que dice la vida es irónica, se necesita tristeza para conocer la felicidad, ruido para apreciar el silencio y ausencia para valorar la presencia. Yo les pediría colegas, si nos hacen alguna reflexión, comentario, mensaje final para nuestra audiencia. Empezamos por Kesho. Sí, muchas gracias. Bueno, de entrada agradecer el espacio, me llevo muy buenas reflexiones, me llevo a tarea y bueno, creo que lo que comentábamos al principio es lo que viene quizá, por lo menos para los modelos presenciales, es una apertura al trabajo en línea, una apertura a prácticas exitosas que hemos vivido ya en este año y dos meses de trabajar en línea. Es indudable que la educación en línea tiene grandes, grandes aplicaciones en el modelo presencial. Vamos a mejorar muchísimo, estoy convencido. Y eso implica hacer ajustes a los modelos educativos que son básicamente presenciales. Sin embargo, acá en el colegio se ha discutido mucho esta parte del aprender a aprender, la autonomía del alumno, ahora frente al aula invertida que comentaba Bahir, que es un gran ejercicio, que nos ayuda muchísimo a trabajar de manera sincrónica, eso retomarlo con mayor contundencia para el regreso, el regreso que estamos convencidos que va a ser, no creemos que sea este año, no sabemos, habrá que ver las predicciones, de Nostradamus, pero quizá para el próximo ya podamos estar acercándonos a un modelo híbrido, o bueno, no sé si, creo que no se le dice así, pero bueno, algo que esté retomando la educación en línea y con una distancia muy próxima con los alumnos, además de física, también digital. quiero mandar un saludo al área de matemáticas del CSH Naucalpan, que no pude verlos el día de hoy en una reunión que teníamos, porque me vine de pinta aquí a la tertulia, entonces un abrazo a todo el área de matemáticas, ya saben que los queremos mucho, y ya recordé la palabra impostor, de eso se trata el juego, de Wicara, el impostor, de una gran película de los ochentas que se llama La Cosa, que es de ahí sacan el juego, bueno, y muchísimas gracias por la invitación, si se puede venir otra vez, cuenten conmigo, levanto la manito, muchas gracias. Gracias, muchas gracias doctor Pelchor, Jackie, Baird, gracias. Baird, mensaje final. Sí, muchas gracias, sí, creo que estamos todos de acuerdo que la pandemia es una desgracia, y ha tenido su costo humano muy concreto, muy terrible, pero creo que a los seres humanos que vamos a sobrevivir a la pandemia, lo que nos queda es aprender de esto y mejorar, y veo que hay cierta discusión en la normalidad y volver a la normalidad, y en los espacios educativos yo espero que no volvamos a la normalidad, sino que volvamos a nuevas formas de hacer educación, que se beneficien de lo que venimos desarrollando como capital de conocimiento, y preparando a los alumnos para su vida en el siglo XXI, entonces en este sentido digamos, yo personalmente apuesto que va a haber más tecnología, no menos tecnología en la vida de los estudiantes, que van a enfrentarse a ambientes cada vez más programados, y los estudiantes tienen que aprender por lo tanto a entender ese mundo programado, y a no ser programados ellos, entonces ojalá digamos los espacios educativos que abrimos, permitan cuestionar la programación, y poder tomar postura crítica frente a lo que otros o inteligencias artificiales determinen por nosotros, me parece que eso es muy importante, y se hace a base de conocimiento, no del rechazo de la tecnología, sino de comprender cómo funciona, y por lo tanto poder tomar una postura frente a eso, entonces mi esperanza digamos, mi deseo es que en los espacios educativos abramos esos espacios de reflexión y de aprendizaje, para poder ayudar a los alumnos a transitar por sus vidas, y mejorar el mundo en que viven, el mundo en que vivimos todos, eso sería mi deseo para esta tertulia, y agradezco muchísimo nuevamente la invitación, y la posibilidad de poder participar en esta hermosa conversación. Gracias. Yaki, ¿qué nos dices? Pues retomo esta última partecita de Bahid, para hablar sobre la apertura, que ojalá en este afán de hacer presencia, lo hagamos cada vez de manera más abierta, y lo digo porque personalmente me he beneficiado de gente, que lo hace de manera abierta, por ejemplo de Karen Costa, que tiene su canal de videos, y enseña justo cómo hacer estos videos educativos breves, muy cortos, pero de mucha presencia, de mostrarse con estos errores que hablábamos, con este trastabillar, pero haber hecho un video específicamente para ese grupo, para ese grupo de alumnos, o para esa actividad. Karen Costa y su libro, donde recomienda tips justamente para hacer estos videos, y los comparten abiertos, y entonces cualquier persona que tenga acceso a internet, puede aprender de cómo verlos. Otro docente que lo hace es el doctor Mike Wesch, que tiene un canal maravilloso, porque enseña todo su proceso de producción, cómo se equivoca haciendo los videos justamente, da los mejores consejos para hacerlo, y lo hacen abierto. Cuando compartimos este proceso de aprendizaje, no nos van a dar puntos por ello, ya se sabe, no hay constancias por eso, pero se conoce gente, y creo que es una forma de hacer esta comunidad, de la que hablábamos, compartir esos aprendizajes que estamos sufriendo, es duro, es mostrarse, es ponerse vulnerable ante una cámara, y que me vean muchas personas, pero por quienes lo han hecho, y de quienes hemos aprendido, que han montado así sus experiencias, pues uno se anima a hacerlo también, y aportar a la red, a internet, esta cuestión positiva, y también seguir en este loop de comunidades, de compartir, y seguir aprendiendo de manera abierta. Así es, hay tantas cosas que hacer, y es esta enorme paradoja, porque ahorita todo mundo dice, es que ya quiero abrazar a la gente, y yo recuerdo antes de la pandemia, que iba uno a un centro comercial, a un restaurante, y todo el mundo estaba sentado con su dispositivo, estaban sentados en la misma mesa, la familia de X número, y había esta cercanía física, pero enorme lejanía afectiva, intelectual, cognitiva, etcétera, entonces es todo un reto, y yo creo que adoptando, los modelos académicos que se plantean, para lograr presencialidad, ves que ya aquí el modelo de Randy Garrison de Canadá, de la comunidad de indagación, donde están estos tres elementos, que le llama tres presencias, la presencia cognitiva, que es esta presencia intelectual, de la discusión, de platicar, de discutir, de ejercitar el pensamiento crítico, que es en lo que hacemos mucho énfasis, en la educación superior, y media superior, y la otra presencia, que es la presencia pedagógica, la presencia docente, la estructura de la sesión, para que el profesor, no esté nada más de vomitador, de conocimiento, de pseudo facilitador, y la otra presencia, que en la pandemia, es hecho todavía más importante, la presencia social y afectiva, que hay muchas maneras de hacerlo, yo creo que tal vez, la más fuerte, es el ser auténtico, esta cuestión, de la presencia auténtica, honesta, abierta, equivocarse, no usar seudónimos en Twitter, y ese tipo de cosas, donde se revela uno tal como es, yo creo que los estudiantes, quieren que nos revelemos tal como somos, y forma parte de la presencialidad, y pues estamos ya al final del programa, les agradezco muchísimo sus reflexiones, muchas gracias Jackie, muchas gracias Vahid, y muchas gracias Kejva, por acompañarnos en esta sesión, y quisiera terminar mencionando, que la presencia es, también tiene uno que preocuparse, por la presencia propia, y quiero terminar, como se me está haciendo costumbre, en el programa, con una frase de Thuró, de Walden, donde dice, por intensa que sea mi experiencia, soy consciente de la presencia, y de la crítica de una parte de mi ser, la cual, digámoslo así, no es parte de mí, sino un espectador, que no comparte la experiencia, pero toma nota de ella, y que no es más yo, que tú, pues muchísimas gracias, por acompañarnos, espero que estas reflexiones, nos sirvan a todos, estamos en el último bloque, de la tertulia de educación universitaria, de la UNAM, platicando sobre el tema, de desarrollo profesional continuo, en la época de la pandemia, pues en esta última parte, quisiera preguntarles, María Guadalupe, alguna reflexión final, hacia dónde ves el futuro, de esto, de la educación, y desarrollo profesional continuo, en el futuro cercano, claro, bueno, yo creo que, pues el COVID, nos trajo, vivir ese experimento global, sobre la vida virtual, los docentes, pues ya experimentaron, ya han estado experimentado, experimentando, perdón, sobre su formación, a través de medios virtuales, entonces yo creo que esto, pues llegó para quedarse, la cuarta revolución industrial, pues demanda lo que es la digitalización, de las actividades, y yo creo que el docente, pues tuvo que, claro, abruptamente, entrar de hecho, a digitalizar muchas de sus actividades, entre ellas, la deformación continua, y tuvo que enfrentarse, al desarrollo de esas competencias, de habilidades digitales, es algo que, como refiero, llegó para quedarse, y que tendrán que seguir, preparando y fortaleciéndose, porque ya está, ya está aquí, la cuarta revolución industrial, yo creo que hábitos, nuevos hábitos, se tienen que desarrollar, eso es lo que yo concluyo, tenemos que desarrollar, esos nuevos hábitos, tanto de consulta, de información, porque si hay mucha fuente, información disponible, y desde saberla, discernir, la que es confiable, la que no, saber elegir, esas fuentes de información, un hábito nuevo, que todos los docentes, tendremos que desarrollar, la constante consulta, para mantenernos actualizados, algo que también quiero, concluir, es que definitivamente, los medios digitales, y la forma, o la modalidad virtual, o la modalidad virtual, en línea, es algo que, va a permanecer, y que ojalá, que este, todas las instituciones educativas, sigan abiertas, a compartir su información, como hasta ahora. Muchas gracias, María Guadalupe, Héctor. Sí, con mucho gusto, Melchor, bueno, yo coincido, con María Guadalupe, de que, estas modalidades educativas, llegaron para quedarse, sin duda alguna, por la virtud, que hemos encontrado, en ellas, de hecho, ya habíamos empezado, a trabajar, con algunas, de estas posibilidades, pero no, a la forma, casi al 100%, en el que, lo hemos tenido que hacer, últimamente, ¿no? En ese sentido, yo creo que, nuestra universidad, insisto en ello, es una gran fortaleza, en ese sentido, yo también, quiero reconocer, todo el apoyo, que brindaron, a los profesores, nosotros suspendimos, actividades, en marzo, del 2020, y hemos estado, trabajando, a partir de entonces, a marchas forzadas, y los profesores, respondieron, extraordinariamente, bien, eso es lo que creo, no hemos dominado, la tecnología, al 100%, a mí me preocupa, mucho, que un profesor, de una clase, con todos los alumnos, con su video apagado, el profesor, no ve a los alumnos, no sabe, cuáles son sus reacciones, puede ser, que incluso, no sepa, si en realidad, están ahí, o no, eso a mí, me parece, un retroceso, que tendrá, que ser corregido, pero eso, necesitamos, establecer, los mecanismos, de comunicación, entre los propios profesores, para que tengamos oportunidad, de entre nosotros mismos, ir perfeccionando, estas técnicas didácticas, mientras estemos en ellas, ¿no? o después, cuando ya las adoptemos, en forma definitiva, en ese sentido, el apoyo que hemos obtenido, de la COAED, a tu cargo, Melchor, me parece, que ha sido sustancial, para los profesores, gracias a la información, que tenemos, en Campus Virtual, la DGTIC, por supuesto, la Secretaría, de Desarrollo Institucional, a través de la REDEC, sus comisiones, de capacitación, que permitieron, esta increíble, transformación, en la academia, a la Dirección General, de Asuntos, del personal académico, porque amplió, su banco de horas, para muchas, de las escuelas, y facultades, de nuestra universidad, para poder hacer, estos cursos, de capacitación, que para los profesores, son gratuitos, y finalmente, los eventos, que pudimos organizar, dentro de nuestras propias, facultades, y escuelas, para beneficiar, de los conocimientos, que los propios profesores, pudieron compartir, con sus pares, para poderlos, enseñar, para poder transmitirles, ese conocimiento, que en algún momento, habían ya desarrollado, porque, si bien es cierto, que tenemos todavía, para hoy más, por resolver, seguramente, los vamos a hacer, en los próximos días, en los próximos meses, muchas gracias, Melchor, gracias Héctor, Pepe, alguna reflexión, comentario final, una situación, ya final también, tenemos que rediseñar, todos los cursos, y déjenme decirles, una situación, que ya estamos empezando, a rediseñar, por ejemplo, es que hagamos, un curso, ya no nada más, con el profesor, sino que saquemos, a todos los expertos, tanto nacionales, como internacionales, y creemos, un curso, en línea, por ejemplo, específico, lleno de profesores, todos los expertos, nacionales e internacionales, imagínense ustedes, qué cursazo sería ese, en donde, el experto, en fiebre, participe, y el experto, en cirrosis, participe, y el experto, en fin, cada uno de los temas, y entonces, esta tecnología, ya nos lo permite, ya nos permite, no decir, trajimos a un, experto, en tal, en tal padecimiento, de tal lado de Europa, ya no importa, traerlo, ya lo podemos, grabar, lo podemos, meter en los programas, y podemos hacer un programa, multidisciplinario, y, con toda la gente, que está, en un momento determinado, colaborando, esto, nos enseñó la pandemia, y creo que no podemos, ya, sustraerlo, de prácticamente, todos los cursos, esto es muy importante, otra situación, que nos enseñó la pandemia, y que, estamos cambiando también, son todas las medidas higiénicas, tenemos hoy en día, independientemente, de que estemos, o no vacunados, tenemos que estar, con algunas medidas, ya precautorias, del lavado de mangos, reforzar el lavado de mangos, reforzar, la sana distancia, independientemente, de donde estemos, y aún, ojalá que ya pronto, se acabe la pandemia, pero, vendrá quizás, en algunos muchos años, otra pandemia, entonces, tenemos que reforzar, esta situación, desde ese punto de vista, y, 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 si nosotros intentamos hacer, este programa multidisciplinario, este programa, pues, va a ser universal, y va a ser un programa único, en las especialidades, pero, verdaderamente, único, y el que esté, en un lugar muy remoto, o muy lejano, en donde tenga nada más a un profesor, va a tener la oportunidad, de tener a los 20 profesores, tutoriados, obviamente, por ese profesor, para coordinar preguntas y respuestas, entonces, creo que esta es una situación, que nos, que sí nos abre, que nosotros ya empezamos a trabajar, parte de un curso, en este aspecto, en donde estamos integrando a todos, a muchas gentes, para que sea, que por cierto, está invitado, ya te llegará tu invitación, este, para que, para que, platiquemos de aspectos epidemiológicos, aspectos científicos, aspectos metodológicos, aspectos quirúrgicos, aspectos, tecnológicos, de salud pública, etcétera, etcétera, entonces, crear un grupo, muy importante, con todos los expertos. Gracias, Pepe, es que, el, el concepto tradicional, de educación continua, que es, ir a, eventos, habitualmente formales, programados, congresos, seminarios, conferencias, debe de poco a poco, ser reemplazado, por este concepto, más amplio, de desarrollo profesional, continuo, porque, si bien, son muy importantes, este tipo de eventos formales, la actualización, más profunda, que realmente cambia, la conducta de las personas, es la que se vive, combinando, el aprender, el saber, con el hacer, y los escenarios auténticos, de desempeño profesional, los vive cada quien, en su área, en el caso, la medicina, veterinaria, odontología, arquitectura, ingeniería, y la misma, la misma educación, entonces, esta combinación, de los saberes explícitos, que vienen en los libros, en los artículos, con los saberes implícitos, o tácitos, que vienen, en el proceso, de combinar, todo esto, en resolver problemas, en contextos, inciertos, y dinámicos, como el que estamos viendo, ahorita, pues son el corazón, del desarrollo profesional continuo, les agradezco, muchísimo, Pepe, María Guadalupe, y Héctor, por sus reflexiones, son muy enriquecedoras, nos pueden apensar, son muy optimistas, lo cual me da gusto, y tenemos que, es que si, si no mantienen el optimismo, cada uno en el pozo, de la desesperanza, así es verdad, es, no es nada sencillo, pues reitero, mi agradecimiento, por su participación, y quisiera terminar, con una cita, de Krishnamurti, Krishnamurti, es un filósofo hindú, que mi, los familiares, de mi mamá, leían muchísimo, me acuerdo, que hoy era niño, y me pasaban los libros, de Yidu Krishnamurti, entonces dice la frase, no hay, no hay un final, en la educación, no es tanto, leer un libro, pasar un examen, o terminar, con la educación, como esto de terminar, primaria, secundaria, bachillerato, prepa, maestría, etcétera, y decía Krishnamurti, el total, la totalidad de la vida, desde el momento que naces, hasta el momento que mueres, es un proceso de aprendizaje, yo creo que, no debemos de descuidar, el desarrollo profesional continuo, de todos nosotros, porque la sociedad lo necesita, y tenemos los recursos, para hacerlo, es cuestión de, organizarnos, motivarnos, interna y externamente, y seguir en este camino, tan complejo, estamos en la parte final, de la tertulia, de educación universitaria, de la UNAM, platicando sobre cultura, y educación, hablando de, todos estos, todas las concepciones, de cultura, en su carácter, polisémico, y lo poderosa que es, inclusive, crean que cuando decimos, que algo es muy difícil de cambiar, decimos, es que es cultural, por lo tanto, dejémoslo ahí, es muy poderosa la cultura, que, que mensaje final, nos dejarían, colegas, Gabriela, para la audiencia, alguna reflexión final, y conclusiones, pues, yo no sé, si es reflexión, final o inicial, porque creo que, en este mundo, cultural, las cosas se van ligando, los finales con los inicios, así ha sido, el, el, el recurso de la historia, y del desarrollo cultural propio, ¿no? Más bien es, pues bueno, no olvidar, precisamente, algo, fue muy importante, lo que nos comentó Armando, de cómo sobrevivimos, gracias, a, 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 el ámbito cultural, en esta pandemia, fue muy claro, entonces, mi reflexión es, el seguir, haciendo cultura, el seguir pensando cultura, el seguir, criticando, desarrollando pensamiento, y reflexión crítica, de, el acto cultural, del, del pensamiento cultural, es fundamental, sea, desde cualquier disciplina, y eso, es, eh, importantísimo, para, para, para este siglo, y para los que vienen, esa sería mi reflexión, muchas gracias. Gracias, Gabriela, Armando, qué reflexiones, o comentarios, nos tienes. Mira, algo, muy sencillo, Melchor, a ver, cómo comenzó la civilización, nos podemos imaginar, que, a ver, en algún momento, en medio de una fogata, ¿no? ¿Para qué, qué pasaba en medio de esa fogata? ¿Para qué servía esa fogata, en el momento en que el hombre, ya podía controlar el fuego? Pues servía para calentarse las manos, para preparar comida, y para qué más, después de haber cubierto esas necesidades, para contar historias, para pintar en la pared, lo que había sucedido en el día, para todo lo que ahora conocemos como cultura. La cultura es parte intrínseca de la condición humana, no podemos vivir sin ella, aunque algunos quizás no lo sepan, hacen, generan, y viven la cultura. Eso es lo que podría decir ahora. Gracias. Gracias, Armando. Gerardo. Sí, Melchor, yo, yo daría tres, digo, consejos sería, como, como un tío abuelo, y eso no, pero igual, tres posibles metodologías, a, a nuestro público amplio, y sería, primero, que la cultura hay que desacralizarla, hay que quitarle el aura del objeto único, el objeto totémico, pero también el aura de la erudición, o del público oculto, ¿no? Sino más bien de esta capacidad emocional y sensible de percibir otras formas no siempre lógicas. Lo segundo sería de colonizar la cultura. Hay otros saberes y otras maneras de horizontalidad que nos permiten otras estéticas, otros discursos, otros relatos, y si apostamos solamente a los discursos eurocéntricos, verticales, de la gran cultura lineal y de la gran espiritualidad eurocéntrica, pues estaremos condenando al planeta, a los ecocidios, a los terricidios, o a todos estos esquemas, que hacen como actividad sustentable. Era actividad primaria, pero para la economía, no para el hombre ni para la sociedad, ¿no? Y finalmente una visión actual, porque lo actual es el hecho efímero en el que se conjuga el pasado, el presente y el futuro. Y en ese sentido, la universidad está apostando al futuro, al formar culturalmente a sus alumnos, en el presente, en una apuesta decisiva de preservar nuestros enunciados, nuestra creación y difusión, pero también en el pasado. Recordemos que la universidad tiene los bienes patrimoniales albergados. Yo acababa de decir hace rato que la Academia de San Carlos tiene 240 años, los cumple este año, y tenemos más de 80 mil bienes patrimoniales que tienen que ser cuidados casi en geriatría cultural, ¿no? O sea, tienen que ser objetos amados que deben ser preservados para constancia, legalidad. La cultura nos da destino, pero nos da entidad y nos da comunidad. Es cuanto, querido, mil choc. Sí, claro. Pues es que reflexionando sobre lo que han dicho, qué importante es el contexto y los tiempos, ¿no? Decía John Steinbeck que el grosor, por el grosor del polvo en los libros, de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo, ¿no? Y ahorita, pues todas nuestras bibliotecas, no sé qué tanto polvo tengan porque, pues no he entrado, no hemos ido, pero ya no refleja eso el acceso a todas estas cosas. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Gabriela, otro comentario. Dos, dos puntos, básicamente. Uno, creer, creer, en la cultura y en el desarrollo cultural. Creo que eso es importante, la empatía, este, esto de poder ser empático con lo que la cultura produce, y produce mucho. Eso sería, uno, darle la oportunidad a que realmente no sea el 0.0.8% del PIB. O sea, cuando estamos hablando de economía cultural, la cultura aporta y aporta mucho. Eso sería como muy importante. Gracias, Gabriel Armando. Vuelvo a algo similar, o sea, ¿cuál es el sentido de la existencia o de salir del propio encierro? Si en los países no tenemos teatros, galerías, librerías, salas de concierto, películas, en fin, si algo nos da identidad como país, esa es la cultura. Es nuestro mejor embajador. Lo que más reconocemos de otros países no es el producto interno bruto, es sus museos, sus películas, sus pinturas, su música. Eso es lo que sabemos nosotros más de los demás países. Hombre, pues es algo que sí, varios gobiernos tendrían que tener más sensibilidad respecto a eso, porque es finalmente lo que, lo que de la identidad a un país. Y eso incluye, por supuesto, no lo hemos hablado ahora, lo que ahora también conocemos, y Gerardo lo mencionó de alguna manera, como cultura popular, aquella que llega de manera más amplia a los individuos. Esto, pues imaginémonos sin ello, ¿para qué salimos al exterior sin ello? ¿O cuál es el sentido de la vida en nuestras casas encerrados sin esto? Así es. Sí, ya iremos a los pueblos mágicos, no nada más por internet. Gerardo, ¿qué nos dirías? Pues creo que frente a un mundo reificado, es decir, volcado hacia la posesión del objetual y hacia la economía en divisas, tenemos que voltear los ojos a políticas que también desarrollen visiones hacia lo emocional, lo que en la región latinoamericana se ha denominado estrategias de educación sentipensante, es decir, también la sensibilidad, también la emoción como un capital transformador de lo cotidiano, porque las comunidades también empiezan de lo diario, del hacer, no solamente la cultura es un gran banquete al que estamos invitando a la gente, sino también la cultura es una parcela en la que se puede cosechar, que las personas se sepan hacedoras de cultura, lo que decía Armando, no hay alta ni baja cultura, sino hay una cultura que sus formas simbólicas son aplicables a un contexto y a un entorno, creo que estos sentidos de posibilidad de empoderar las manifestaciones ordinarias, coloquiales, artesanales, patrimoniales, convierten otros capitales que sin lugar a dudas, si hablamos desde lo simbólico y lo turístico, también como decía Gabriela, generan riqueza y generan producto interno bruto. Muchas gracias Gerardo, caray, pues sus comentarios me han estimulado mucho para seguir explorando el tema y para seguir con la esperanza, les agradezco muchísimo, y es que ha surgido, es decir, no es nada más lo tangible, ven que también existen estos patrimonios culturales de la humanidad, inmateriales o intangibles, dentro de los que en México me encontré que tenemos el mariachi, la comida, cosas con las que habitualmente en el concepto muy tradicional de cultura como que estarían un poco fuera de lugar, pero en el concepto moderno que ustedes plantean caben perfectamente. Entonces pues Gerardo, Gabriela y Armando, les agradezco muchísimo sus reflexiones, sus comentarios, la participación de sus vivencias y fue un placer tenerlos con nosotros aquí en la tertulia. Muchas gracias Melchor, decir que el reconocimiento, porque lo dijiste bien, los mejores médicos que yo conozco son apasionados por la cultura, los ingenieros, los abogados, son todos apasionados por la cultura, así que mi reconocimiento también. Gracias. Gracias por la invitación. Gerardo, gracias. Muchas gracias Melchor, sí, ¿qué sería de la pintura sin besalio, por ejemplo, no? Se hacen esos grabados maravillosos, pero agradecerte y recordar que digamos Humanidades e Artes en esta grandísima y máxima casa de estudios ocupan el lugar vigésimo sexto a nivel mundial, somos las disciplinas mejor evaluadas, entonces tampoco la cultura es elitista. Si una universidad pública da cultura con altísima calidad, significa que es por el valor patrimonial y humano de esta nación. Muchas gracias Melchor. Perfecto, y pues Gabriela, Gabriela, un placer. Muchas gracias. Perfecto, pues les agradezco a todos y quisiera terminar con una frase de Antonio Machado que dice, en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Con esto les agradezco de nuevo su participación y damos fin a esta sesión de la tertulia. Muchas gracias. 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 Gracias.